Buenos días, chicos. Una vez más nos encontramos para seguir aprendiendo hoy con nuestras clases virtuales y con nuestro tema de plan lector, ¿ya? A ver, yo les voy a leer y ustedes atentos porque después tenemos que responder algunas preguntas. Muy bien, dice. Juan es un niño muy desordenado. Siempre tiene la mesa llena de colores, libros y papeles. Él pierde con frecuencia sus materiales escolares y las tareas que le manda su maestra. Juan ha decidido cambiar y para ello tiene una lista de todas las cosas que tiene que hacer para ser más ordenado y no perder sus tareas. Vuelvo a repetir. Juan es un niño muy desordenado. Siempre tiene la mesa llena de colores, libros y papeles. Entonces, él pierde con frecuencia sus materiales escolares y las tareas que le manda su maestra. Juan ha decidido cambiar y para ello tiene una lista de todas las cosas que tiene que hacer para ser más ordenado y no perder sus tareas. Pregunta número uno. ¿Cómo es Juan? Juan. ¿Cómo es Juan? ¿Qué pondremos ahí, chicos? Es un niño muy desordenado. Es un niño muy desordenado. Número dos. ¿Cómo tiene siempre su mesa? ¿Cómo tiene siempre su mesa? Llena de colores, libros y papeles. Llena de colores, libros y papeles. Pregunta número tres. ¿Qué pierde habitualmente Juan? ¿Qué pierde habitualmente Juan? ¿Cuál es la respuesta? Sus materiales escolares y las tareas que le manda su maestra. Sus materiales escolares y las tareas que le manda su maestra. Número cuatro. ¿Qué tiene Juan para ser más ordenado o qué tiene que hacer Juan para ser más ordenado? ¿Qué tiene que hacer Juan para ser más ordenado? ¿Una lista de todas las cosas que tiene que hacer? ¿Una lista de todas las cosas que tiene que hacer? Muy bien. Seguimos con otro. Dice, Noah y Hugo son hermanos. Hoy han ido al zoológico con sus padres. El animal que más les ha gustado han sido los leones. Ahora pasamos a las preguntas. Pregunta número uno. ¿A Noah y Hugo les gusta? Vamos a poner el puntero. ¿Los leones, las cebras o los pingüinos? ¿Qué animal es el que le gusta a Noah y Hugo? ¿Los leones, las cebras o los pingüinos? Los leones. Entonces pasaremos a marcar. Pregunta número dos. ¿Noah y Hugo son primos, amigos o hermanos? Noah y Hugo son primos, amigos o hermanos. ¿Qué serán Noah y Hugo, chicos? Serán hermanos. Muy bien. Ahora dice que vamos a enumerar. ¿Qué habrá pasado primero? ¿Cuando Noah y Hugo están juntos? ¿Cuando han visto a los leones? ¿O cuando están yendo recién al zoológico? ¿Qué habrá pasado primero, chicos? Primero, cuando están juntos, ¿no? Se han juntado para poder ir. A ver, ahora, acá le pondremos el número uno. ¿Y el número dos, cuál sería? ¿Cuando han visto a los leones o cuando se han ido al zoológico? ¿Cuando se han ido al zoológico? Y por último, el número tres será los leones. No se olviden que finalizado, toda, cuando ustedes resuelven las tareas, tienen que pintar siempre por los bordes primero y luego por el medio. Acá está. Dice, es domingo por la mañana. Ya, a ver. Es domingo por la mañana y Hugo y Noah preparan el desayuno con su papá. Hoy toca preparar tortitas. Después, Noah se encarga de cascar y batir los huevos. Mientras que Hugo amasa la mezcla y corta las tortitas con formas divertidas de animales. A ellos les encanta comerlas con chocolate y mermelada de fresa. ¡Mmm, qué ricas! Ahora, primero voy a pasar a explicarles, ¿ya? Cascar quiere decir partir, romper. Acá cuando dice, Noah se encarga de cascar, o sea, de romper la cáscara del huevo, ¿ya? Y tortitas son las tortitas, ¿ya? O las galletitas o los pastelitos, ¿ya? Vuelvo a leer. Es domingo por la mañana y Hugo y Noah preparan el desayuno con su papá. Hoy toca preparar tortitas. Noah se encarga de cascar y batir los huevos. Mientras que Hugo amasa la mezcla y corta las tortitas con formas divertidas de animales. A ellos les encanta comerlas con chocolate y mermelada de fresa. Mmm, qué ricas, dice. Ahora pasamos a resolver las preguntas. ¿De qué se encarga? No, ¿cuál es la tarea de Noah? Número uno. ¿Cuál es la tarea de Noah? ¿Cuál será la tarea de Noah, chicos? Se encarga de cascar y batir los huevos. Se encarga de cascar y batir los huevos. Número dos. ¿Cuál es la tarea de Noah? ¿Cuál es la tarea de Noah? ¿Cuál será la tarea de Noah, chicos? Perdón, de Hugo. ¿Cuál es la tarea de Hugo? Amasa la mezcla y corta las tortitas con formas divertidas de animales. Amasa la mezcla y corta las tortitas con forma divertida de animales. Número tres. ¿Qué día de la semana preparan tortitas? ¿Qué día de la semana preparan tortitas? ¿Qué día prepararán, chicos? A ver. ¿Se acuerdan? Los, do, los domingos. Ahora, número cuatro. ¿Cómo les gusta comer las tortitas? ¿Cómo les gusta comer las tortitas? Con chocolate y mermelada de fresa. Con chocolate y mermelada de fresa. Muy bien. Recuerden que finalizado todo, pueden pintar. Seguimos acá. Uy, acá está Noah y Hugo tristes. ¿Qué habrá pasado? Vamos a leer. Ya dice. Ya no vamos de excursión. Vamos a leer. Este fin de semana, Noah y Hugo están muy enfadados. O sea, muy molestos. Ellos se iban a ir de excursión al campo. Pero ha llovido. Pero ha llovido y la excursión se ha suspendido. Además, están muy aburridos y no saben a qué jugar. Su mamá, que los quiere mucho, ha llamado a sus amigos. Les ha preparado una fiesta sorpresa de disfraces. A Hugo y a Noah le encanta disfrazarse. Pero lo que los hace más felices es estar rodeado por sus amigos. Ellos han aprendido una gran lección. No pueden enfadarse por cualquier cosa y tienen que aprender a jugar para no aburrirse. A ver, vuelvo a repetir. Este fin de semana, Noah y Hugo están muy enfadados. Ellos iban de excursión al campo. Pero ha llovido y la excursión se ha suspendido. Además, están muy aburridos y no saben a qué jugar. Su mamá, que los quiere mucho, ha llamado a sus amigos. Les ha preparado una fiesta sorpresa de disfraces. A Hugo y Noah le encanta disfrazarse. Pero lo que los hace más felices es estar rodeado por sus amigos. Ellos han aprendido una gran lección. No pueden enfadarse por cualquier cosa y tienen que aprender a jugar para no aburrirse. Pasamos a responder. Pregunta número uno. ¿Qué emociones manifiestan Hugo y Noah? ¿Qué emociones manifiestan Hugo y Noah? ¿Cómo están Hugo y Noah? ¿Cómo se pusieron cuando se enteraron de que no iban a ir de excursión? Se enfadaron y estaban también después aburridos. Entonces podemos poner ahí enfado y aburrimiento. ¿Ya? Pregunta número dos. ¿Cómo han solucionado el aburrimiento? ¿Cómo han solucionado el aburrimiento? Su mamá les ha preparado una fiesta sorpresa. Su mamá les ha preparado una fiesta sorpresa. Muy bien. Número tres. ¿Qué lección han aprendido? ¿Qué lección han aprendido? Que no pueden enfadarse por cualquier cosa y tienen que aprender a jugar para no aburrirse. Que no tienen que enfadarse con cualquier cosa y tienen que aprender a jugar para no aburrirse. Número cuatro. ¿A quién ha invitado su madre? ¿A quién ha invitado su madre? ¿A quién les habrá invitado, chicos? A todos sus amigos. Muy bien. A todos sus amigos. ¿Seguimos? Leemos. Ahora dice. Hugo es un niño muy listo y activo. Le encanta jugar con sus coches y trenes. Pero también ayuda en casa. Lo que más le gusta es ayudar a papá en la cocina. Le encanta pelar patatas y hacer ensalada. Pero lo que mejor hace es la pizza. Él prepara y estira la masa y pone el tomate y el queso. Hugo es un gran chef. Hugo es un niño muy listo y activo. Le encanta jugar con sus coches y trenes. Pero también ayuda en casa. Lo que más le gusta es ayudar a papá en la cocina. Le encanta pelar patatas y hacer ensalada. Pero lo que mejor hace es la pizza. Él prepara y estira la masa y pone el tomate y el queso. Hugo es un gran chef. Pasamos a responder. ¿Cómo es Hugo? ¿Cómo es Hugo? Un chico muy listo y activo. Un niño muy listo y activo. ¿Con quién cocina? ¿Con quién cocina? Con su papá. Cocina con su papá. ¿Con qué le gusta jugar a Hugo? ¿Con qué le gusta jugar a Hugo? Con coches y trenes. Con coches y trenes. Número cuatro. ¿Cuál es la comida que mejor prepara? ¿Cuál es la comida que mejor prepara? ¿Cuál es la comida que mejor prepara? La pizza. Muy bien. La pizza. Y todo eso ustedes tienen que escribir. Todas estas palabras, estas preguntas, ustedes ya las pueden leer. Salvo que alguna que otra palabra nada más. Pero el resto ya la saben leer ustedes. Así que por favor, traten en lo posible de leer ustedes las lecturas y las preguntas también. Siempre con la ayuda y la supervisión de mamita o papito o quizás los hermanos mayores. No se olviden que terminando de responder las preguntas, voy a pintar. Pinto cada uno de los dibujos sin salirme de la línea. ¿Ya chicos? Nos vemos. Cuídense mucho. Por favor, lean. Lean. Es la única manera en la que ustedes van a seguir aprendiendo. Goodbye chicos. Goodbye. Bye.